...a Club Deportivo FAS, que llegaba con aspiraciones de buscar una victoria, de votarle el invicto y de ponerse también a tiro de clasificación. En un partido que resultó entretenido, con una buena cantidad de público, creo que teníamos bastante tiempo de no ver un estadio donde Marte fuera local, que era tanto público. Y llegaba en el arranque de este partido Gonzalo Masia a minuto 8, anotando el primero del partido. Mirá, él es el que comienza la jugada a base de entrega, fuerza, logra robar el balón y después saca el disparo que se mete arriba, la parte superior de la portería del conjunto Santaneco. Pero, atención, goleador, William Reyes, minuto 14, 1 a 1. La pelota que va sobre el área, mira, importante el tiro, dándole siempre la espalda al defensor para que no le robe la pelota y después el disparo con algo de fortuna también, pero con esa idea y ese olfato goleador que tiene Williams Reyes. Y después, Edwin Benito en minuto 40, llegaba a tiempo para tocar el cabeza y al fondo. Y Marte se adelantaba nuevamente, era un buen momento para el cuadro capitalino. Ahí está el primer cabezazo de Masia y el segundo, sobre el segundo palo, tocando y los reclamos para el cerguero que tendría que haber cubierto la llegada de Benítez sobre esa banda. Pero Fass luchó, Fass buscó el empate y error en el fondo, error del arquero. Y Williams Reyes, minuto 54. ¿Y sabes cuántos goles tiene anotado este señor? Son 240 goles en el fútbol salvadoreño y sigue marcando y sigue dejando realmente bien en alto el nombre del club deportivo Fass. Y ojo, porque este tipo de errores va a limitar a Marte en una posible post-temporada. Bueno, vamos a ver, porque en ese sector había mejorado bastante, pero con esta última anotación de Williams Reyes al minuto 54, sí volvió el fantasma de los errores en la portería.